El tratamiento neuromodulador es uno de los tratamientos más demandados en consulta de medicina estética. Este tratamiento consiste en la relajación de la musculatura lisa del tercio superior facial con el objetivo de aminorar las arrugas que afectan a esta zona. Estas arrugas se encuentran en la zona glabelar, en la zona frontal y aquellas arrugas que se forman con la sonrisa que conforman la pata de gallo. Yo siempre aconsejo realizar este tratamiento a personas desde su juventud, desde la treintena aproximadamente, porque considero que es el primer tratamiento antienvejecimiento. Con ello prevenimos la aparición de arruga estática, que es esa cicatriz que queda en la piel como consecuencia de la contracción repetida de la musculatura a nivel facial. En hombres la contracción muscular es generalmente más potente. Por esta razón necesitamos en líneas generales algo más de dosis que en mujeres. Y por otro lado hay ciertos condicionantes estéticos. La ceja del hombre, por ejemplo, suele ser más plana. En la de la mujer suele ser más arqueada en este sentido. Pues la aplicación de la toxina tiene que tener una serie de diferencias para evitar una feminización de la mirada en el hombre. Es un procedimiento mínimamente invasivo. Utilizamos unas agujas de muy pequeño calibre y muy cortas. Profundizan muy poco en la piel. Normalmente inyectamos unas unidades por punto y solemos inyectar en torno a las 50-68 unidades dependiendo de las necesidades de cada paciente. Es un tratamiento que se realiza en un corto periodo de tiempo. Tardamos unos 20 minutos aproximadamente y el paciente se puede incorporar a su vida normal.